Y antes de cerrar este informativo, les ofrecemos una exposición pictórica que pueden visitar en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en Jaén Capital. Son los trabajos que exponen los alumnos de la Universidad Popular Municipal de Jaén. Les hablamos de una muestra a favor de Internet que trabaja en América Latina, África y Asia. Todo por el derecho a una educación exclusiva por todas las personas. La exposición va a estar abierta hasta el próximo día 29 de este mes de mayo. Les dejamos con estas imágenes. Enseguida viene el deporte. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. ¡Gracias!